muy buenas gracias por estar en mi canal hoy os traigo borderlands 2 concretamente lo que sería things slather house la quinta ronda y última de la palestra nada vamos a ver cómo va el tema como podéis comprobar soy axton el comando de borderlands 2 el que vendría a ser roland en el otro y como podéis ver he ido destrozando a los enemigos y nada vamos a ver la verdad es que tengo que reconocer que la cuarta ronda ha sido bastante bastante infernal y nada vamos a ver y nada vamos a ver cómo va la que te des mortilla coño 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 aquí van los psicópatas muere muere joder más ratas de tunas qué precisión que tiene dónde está la enemiga dónde estás muéstrate me muestres coño la puta bueno bueno no sé que no sé con qué reticó joder fallado es mi decisión más mala que tiene este este rifle joder cómo se mueve el hijo de puta madre de dios no sé que te doy tengo que ir a a casi casi combate cuerpo a cuerpo muere 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 mu... ¡que te mueras coño! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Muérate enemigos! ¡Vale! ¡Magnífico! ¡Pon! por dios mio lo he reventado aquí la idea es de que estos super cabronazos se vayan entre ellos se queden sin donde hay que os den morcilla peleados entre vosotros cabrones oye te dan que os peleéis entre vosotros por si no vengáis si venís a por mi no lo tienen ninguna cosa eso es venga, ahí aquí de mi entras me traen a esto es el principio del fin de mi estomago vacio joder puta que puta bomba a la puta me he dejado ya sin piedra y sin nada super cabronazo vale vale cabronazo definitivo no te voy a dar nada no te voy a dar el papel es un poco tonto uuuuuh a ver, osea 1800 puntos nada fácil esta misión el coletario no es nada fácil joder joder venga 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 que no pasa nada vamos para estos dos que quedan por aquí venga que no pasa nada no pasa nada toda una granada rum, vampiro de salud pam, headshot coño, enemigo por mi falda toma torreta venga torreta está en racha Ya solo tengo la correcta. Otro menos. Síguese ahí, síguese. Síguese, síguese. ¡A nada! Que te lo vengas haciendo las fotos. ¡Cuño! Uno de los peligrosos. ¡Buah! El espionazo que me han soltado. ¡Venga, venga! ¡Uh! ¡Que viene! ¡Vam! ¡Matando su hermano! ¡Bah! Me desmonte ya. Ahí lo llevas. Ah, es una ganada. Pues ahí te harán bien. Joder. Solo no se ha terminado la segunda ronda. ¡Vámonos! ¡No! 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 Vale. Segunda ronda complicada. Quedan... Tres. Está cenado. ¡Ánimo! ¡Muyallo! Tres. ¡No vamos! ¡Muyallo! ¡Uff! No, 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 no. este de la... de la craga y de los segundos por tener short vale esto cuenta como una ronda ¿no? no ¿para qué? ¿para qué va a contar esto como una ronda? venga venga es venga pongo espero d hay Más suicidas. ¿Dónde?, 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 porque no me gusta que griten, no me gusta que griten, ¿dónde están? Guau, me voy a disparar una puta poqueta. ¿Por qué ya me está disparando todo el rato? Joder, es un poco... Sí, premio. Venga, que no está siendo difícil esta ronda. No los cojones. ¿Pero por qué me queréis matar? No lo entiendo, no lo entiendo. Torreta andando. ¡Gör mal! La torreta, cuanto más, menos un postivo. Voy a tener que enfrentarnos de este pavo. Casi casi, compadre, corto, corto. Bueno, quedan dos rondas. Y la verdad es que... ¡Oh no! ¡Alicópteros! ¡A esconderse! ¡Muerte desde arriba! ¡Vuelta desde arena y puñetas! ¡Qué puta! ¡Escaciado! Es cuestión de esperarse. Para que se hayan ido los alefanchaos. Y ver que regletos han traído. Y cuando los vean, pues... ¡Vamos! No está chunga ni nada esta. No está difícil ni nada. Madre mifario. Madre mifario. Ahora que encima se quedan los hélicos tiros dando huestas. Venga, hombre. No fastidies. P bird. Un brazo un poco inputo. Ahora nos van a quedar ahí. ¡Vas! Todavía se ha tiroteado la distancia. Vale. Miga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, tío! ¡Venga, venga! ¡Torreta! ¡Adelante! ¡Cuidado, vencedario! ¡Socor! Joder, pues no está siendo difícil ni nada. ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡No, toquí está! ¡Gol! ¡Venga! ¡Venga! ¡Más helicópteros! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Venga! 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 Me parece que esta ronda también ya está cerca de finalizar, ¿eh? Quedan... no, vale, los propones está cerca de finalizar. No entiendo como se supone que esto alguien solo lo tiene que hacer. Joder... Definitivo. ¿Qué cojones ha pasado aquí? A ver como respiras sin pulmones. Mónete, hijo de puta. Bueno, última ronda. Tienes tiempo muerto. Venga, mi hijo de puta. Venga, el último sacro. Me he cambiado. Me he cambiado. Me he cambiado. Bueno, no es fácil. Muy bien. Ya podrían ser todas por aquí, la verdad, oye. ¡Oh, muy raro! ¡Oh, muy raro! ¡Adiós! 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 Estoy casi convencido que me van a traer, como enemigo al final, una brutalidad enemigo. No, hijo de puta. Paimco. Me parece que hay que irse en el lado de la roja. ¡Ah, no! Puta, que suerte que tengo, la virgen. No sé qué manga van a traer, la verdad. Tres gargarensis de estos. A ver... ...que la vega, que suerte que suerte que suerte. Tres gargarensis de estos. Tres gargarensis de estos. Tres gargarensis de estos. joder, que difícil, la virgen joder, pues no era difícil ni nada la virgen me he repetido, yo diría que si bueno, pues nada dejadme recoger un poco los objetos que hay por aquí perdidos y vamos a ver vamos a ver que hay de recompensa espero que sea algo interesante porque la verdad es que esta ha sido bastante durella de hacer pensaba que la 4 era larga y difícil pero es que esta se lleva la palma y nada, vamos a ver vamos a ver que tenemos de premio premio por haber estado perdiendo todo el rato perdiendo el tiempo a ver, a ver, a ver y has completado la masacre de bandidos moxy estar muy orgulloso de ti entrega, fin bueno, no está nada mal pero me parece que bueno, vale, me mola gracias pues nada vale, aquí se ha acabado el vídeo vamos a equiparnos el arma nuevo a ver como es esto vaya hombre, no tiene mirillo es un puto lanzagranadas oh, pero es de moxy pero es un puto lanzagranadas oh, pero es de moxy en fin bueno, ya veremos con cual me quedo espero que os haya gustado el vídeo recordad like, favoritos, suscribiros, compartir etc, etc, etc si os ha gustado y queréis más vídeos sobre Borderlands 2 pues nada me lo decís en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias